Tras el anuncio presidencial sobre la no portabilidad a partir del 1 de mayo del tapabocas en nuestro país, quisimos saber si el municipio de Cartago entraría en las ciudades con esta medida. Pero las cifras no son alentadoras y seguimos sin llegar al porcentaje requerido. Bueno, según los lineamientos que emitió hoy el presidente de la República, es que el tapabocas se va a eliminar en los municipios que ya cumplen con el 70% en esquemas completos de vacunación, es decir, que tengan la primera y la segunda dosis y que además de eso cumplan con el 40% en aplicación de la dosis de refuerzo. El municipio de Cartago no se puede acoger a esta medida porque no cumple con las coberturas óptimas de vacunación. En segundas dosis estamos en un 65% aproximadamente porque estas coberturas nos las entrega el departamento y en dosis de refuerzo tenemos más o menos el 32% de la cobertura. La invitación y el llamado que hacemos es a que las personas ubiquen las IPS vacunadoras que atiendan al llamado que hace la Secretaría y las IPS. Entonces tenemos todos los biológicos disponibles, además recordarles que está aprobada la vacunación heteróloga. Cualquier persona que tenga la primera dosis, sea moderna, sino va a AstraZeneca, puede aplicarse su segunda dosis con otro biológico que no sea el mismo. Entonces, entre todos debemos de tomar las medidas de prevención y de vacunación óptima para poder cumplir con estos requerimientos, de lo contrario vamos a continuar con el tapabocas. O sea que según estas estadísticas, Cartago tendrá que seguir utilizando el tapabocas con normalidad, como se venía usando.